Este mes ha sido un tiempo para el sacramento de la confirmación en la diócesis de Santander. Un ejemplo lo tenemos en la parroquia de los Pasionistas en la capital de nuestra región, el pasado 10 de mayo, donde Monseñor Vicente Jiménez Zamora confirmó a 32 chicos y chicas de segundo de bachiller. Estos jóvenes, para llegar a esta celebración, han realizado tres cursos de catequesis de preparación. Casi todos vienen de un proceso continuado de formación permanente en la parroquia, habiendo recibido en esta el sacramento de la primera comunión, asistido a las catequesis de poscomunión y confirmación. Por otro lado, estos chicos participan en la catequesis semanal de los jueves, en las convivencias y la pascua, que cada año los Pasionistas realizan en Peñafiel, en la diócesis de Valladolid, junto con otras parroquias Pasionistas. Un día estos jóvenes fueron bautizados y sus padres prometieron en aquel momento una educación en la fe. Hoy se confirman como responsables y adultos. Este sacramento es el único que no se puede realizar fuera de la Eucaristía, para manifestar así la estrecha relación que existe entre ambos. No se puede entender que quieran y se comprometan a vivir como cristianos y no participar de la Eucaristía. Durante la celebración tuvo lugar la renovación de las promesas del bautismo. Después de la humilidad, el obispo les invitó a renovar las promesas del bautismo, que es manifestar en quién creen y cuál es su compromiso. Posteriormente, con la imposición de las manos, el obispo invita a todos a orar en silencio por los confirmandos. Y finalmente, con la unción del crisma, cada uno fue presentado al obispo por su padrino o madrina y el obispo, don Vicente Jiménez Zamora, les ungió en la frente con el santo crisma.